En este video voy a hablar sobre Tron y su criptomoneda nativa TRX, mejor conocida como Tronex. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, soy de la mañana y todos los días, puntual y confiable como un reloj suizo, yo publico videos para ayudarte a ti de ganar dinero con criptomonedas. He estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el mundo cripto desde el año 2016. Este proyecto es tan innovador, es el token utilizado en la plataforma Tron, una plataforma blockchain descentralizada que se centra principalmente en el mundo de entretenimiento, los juegos y las redes sociales. Con Tron, los creadores de contenido pueden compartir su contenido sin un intermediario P2P. Los usuarios pueden pagar por todo tipo de contenido digital como películas y juegos. Cuando realiza una compra como consumidor, paga con el token TRX y se envía directamente a la billetera del creador del contenido. Fue fundada en septiembre de 2017 por la organización sin fines de lucro Tron Foundation de Justin Sun como CEO. Justin Sun no solo es conocido por haber sido anteriormente representante y asesor de Ripple, también es conocido como CEO de Tron por su estrategia de publicidad en Twitter. Con una capitalización de mercado de 6.151 millones de dólares, Tron es la criptomoneda número 23 de los más grandes del ecosistema cripto. Cotiza actualmente con 8.5 centavos. Gracias a esta capacidad, hoy es una de las cadenas de bloques más utilizadas debido a su bajo costo de operaciones y no tiene tanta volatilidad comparado con otras criptomonedas. Como todos los tokens de TRX ya existen, no puedes minar nuevos tokens. Es posible comprar Tron en docenas de los intercambios en los que cotizan, incluidos Poloniex, Banker, Kucoin, Binance, Bitfinex, CoinBene y otros. ¿Alguna vez te preguntaste si la caída en el mercado podría ser un momento para comprar Tron? ¿O tal vez debido a las miles de criptomonedas en el mercado? ¿No estás seguro de si Tron es un activo seguro para invertir? Si acabas de enterarte de Tron y por lo tanto eres un novato en la inversión de Tron, es posible que te hayas preguntado si sea una buena inversión o no. ¿Pero deberías realmente invertir en TRX? Según el análisis realizado por muchos expertos, sí, es la respuesta a las dos preguntas, ya que podría convertirse en una buena inversión e invertir en Tron podría brindarte enormes ganancias en el futuro debido a su promesa en un mercado saturado. Obviamente, tú sabes que yo no soy asesor financiero y toda la inversión que tú vas a hacer en un futuro es a propio riesgo. Por eso te recomiendo que siempre hagas tus propias investigaciones antes de invertir tu dinero. A pesar de la gran caída en la valoración general del mercado en criptomonedas, TRX ha arrojado un impresionante 185.16% en lo que vale el año. Los expertos creen que debido a las posibilidades de la red Tron, su novedoso token tiene mucho crecimiento por delante. Aparte de eso, la cantidad de asociaciones que está forjando la fundación Tron significa que invertir en esta cripto podría ser una de las decisiones financieras más inteligentes que hayas tomado. Como resultado, el mes de mayo, donde los precios de los activos digitales han caído a nuevos mínimos, podría ser el momento adecuado para asegurarte algunos tokenes TRX. Las siguientes cifras de predicción describen algunos de los posibles altos y bajos de los pronósticos de precios de Tron en 2021 hasta 2032, ofrecidos por analistas técnicos y expertos de la industria. Y como ya sabes, yo no soy asesor financiero y este video solamente tiene un carácter informativo con fines educativos, ya que toda inversión que vas a realizar está a tu propio riesgo, por lo que te sugiero de siempre investigar por cuenta propia antes de invertir tu dinero en un token o una moneda. Ahora te toca a ti. Ponme en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta criptomodera. ¿Crees que TRX conseguirá cumplir sus objetivos y va a transformarse en una de las plataformas de contratos inteligentes más populares? Si te gustó este video, no te olvides de darme un like y de compartir este video en redes sociales y con tus amigos. Hasta la próxima vez, te dice tu amigo Ronnie. Chao, chao. Chao, chao.